Se confirma el nuevo formato del trofeo, una semifinal entre Las Palmas y Cádiz el 10 de agosto, cuyo ganador se enfrentará al Betis el día 11. Se confirma lo que venía sonando en las últimas semanas. La LXIV edición del trofeo Ramón de Carranza estrenará un novedoso formato en el que participará la Unión Deportiva Las Palmas, el Real Betis Balompié y el Cádiz Club de Fútbol, como anfitrión y club organizador. Un cartel cerrado con la dificultad que muestra el fútbol actual pero que confirma la continuidad del trofeo de los trofeos. El viernes 10 de agosto, en horario nocturno todavía por confirmar, se abrirá este trofeo con una semifinal entre Las Palmas y el conjunto amarillo. El vencedor de esta eliminatoria se verá a las caras el sábado 11 de agosto, en horario también por decidir, con el Real Betis. Primer premio para el ganador de la final, segundo para el subcampeón y tercero para el eliminado en la semifinal. Evidentemente, no habrá duelo de consolación. Este formato, adaptado a la nueva situación que vive nuestro fútbol, será estudiado por si fuera beneficioso mantenerlo en ediciones posteriores del trofeo de los trofeos, sin descartar otras alternativas que permitan mantener el nivel competitivo y económico que todos queremos, informa el club gaditano en su comunicado. Javi Quiñones Fuente As. Javi Quiñones Fuente As. Javi Quiñones Fuente As. Javi Quiñones Fuente As.